Gabriela Pavés y estudio pedagogía en inglés. Yo entré en el año 2012 a ser voluntaria específicamente de un campamento que queda en el sector norte de la ciudad. Luego uno se va interesando mucho en lo que es el trabajo comunitario y en empoderar a la gente, en hacerlas responsables de su propia realidad. Y es así donde uno va escalando y conoce un montón de redes que están relacionadas a lo mismo, un montón de ONG. Quería un lugar así donde conocer gente, saber más de la ciudad, por lo menos sentirme al que pertenezco a un lugar. Y por eso busqué en La Pastera. Y después me enteré de que había muchas más cosas que yo como profesional, como futura profesora, puedo hacer mucho más que enseñar algo, una materia, sino también puedo enseñar a los niños, a los adultos, a que estén interesados en lo que pasa en la sociedad, a que se empoderen, a que ellos tienen la capacidad de poder decidir qué cosas no se pueden hacer. Y yo creo que eso es lo que más me motiva ahora y es para donde ya voy después de terminar la carrera y es hacia donde me dirijo. Uno conoce un montón de gente. Gracias a lo que hicimos de voluntariado en Construcciones, conozco gente de Santiago, de Arica, de Osorno, de Temuco. Se van haciendo un montón de contactos. Cosas de que así como a uno como universitario joven no le gustan esas cosas, que de repente uno viaja y se encuentra con alguien conocido y eso es bacán. Y una de las cosas que yo aprendí es que quizá la persona que más te necesita en algún momento es tu compañero de al lado, que está sentado al lado tuyo, está en la misma carrera. Pero no sé, en ese momento no tenía alguien con quien conversar, quizá en ese momento no tenía si para almorzar o no y esas cosas. La invitación de que se podría decir, dejo a los universitarios, al resto de los estudiantes, es de que nosotros somos el factor de cambio, nosotros estamos viviendo en una época de revoluciones sociales donde la sociedad está como tomando una gran importancia en las decisiones de manera política, en lo medioambiental, un montón de cosas. Y eso está saliendo gracias a esto, a estos movimientos, a que nosotros como jóvenes tenemos la energía y tenemos las herramientas, aparte de que vamos a contar con más tiempo. Quizá un estudiante me puede decir, yo paso estudiando un montón de tiempo, estudiando, pero igual uno tiene una parte de esa semana para poder dedicarlo a alguien que lo necesite. ¡Gracias!